¿Sabes algo amor mío? Fuiste la mejor, la mejor historia que puede tener contigo, fuiste la mejor Hoy se la quiere enviar para todos aquellos amores imposibles Por más que uno da, te la llevas a los restaurantes más caros Les compras Dior y no lo aprecias ¡Fanny! Estrellas del éxito Lo dice el Dreamer Se la quiere dedicar a toda la cuadro Las estrellas del éxito El Dreamer, para Vidi El Sony Todas las mami de mami Esa madrina Jenny La Shani, Liz, Melanie ¡Ali! El malito Slim presentes Estrellas del éxito Toda mi banda perrona, gracias Para Taini El Sabore Todos los que faltaron Pase lo que pase Me duela quien le duela Somos seremos Los reyes del malito imperio Estrellotas hasta que Dios lo quiera Pura Estrellotas Pura Estrellotas Pura Estrellotas Pura Estrellotas Santillo, Santillo, Miqui Eduardo Pacheco Lo dice el chino Dímelo Chino Pura Estrellotas Pura Estrellotas Presente Caminado por las calles Le pedí a la Virgencita Ser venenoso era mi vecino Eferi Para Fredino Luis Blanco Danny Jimena Blanca Para Ray Brian Kimmery Esa chicana Miqui La Leona Daisy Puro Venenoso Puro Venenoso En el cielo Águilas Volando Avenida 1 Enseño de la Éxito Representando Para Zorra Terco Emilio Bravo Ese Juanito Príncipe J.G. Diamante Sombra USA Andrés Ripper Sorrisas Ese Capulín Sorriso Para Smokey Fercho Sleepy Machado Superior J.B.Rip Chamaco Camarón Sandillo Tobi Ponki Ese Chambelet Bandito J.G.O. Chino Laguito Swaiz Ese Junior Fulguita Lo dice Ese Terco 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 Echino 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 Lo dice el jefe de jefes Ese pinche Terco Estrellas del Éxito Presente El chino Echino Ser salinero Ese lo que se lleva en la sangre No lo puedes evitar En su compromiso Apoyar a los oídos bronchi y nada más Sanatiel Pérez Casparín Favey Nelly Pérez Nelson Ravales Nilsa Ravales Paratodio Flores Nelson Rodrigo Mar Gabriel Valle Johnny Ese César Mendoza Tulcino del Mala Tulcino del Valle Puebla Dice que retumen las bocinas Y que se quemen los amplificadores No porque ya llegó el jefe Sonido de Serio Nova Dona mi banda Perrona Dona la familia Leiano El fiel de fieles El Sánchez Lucri El mero mero Churrito Mero Flaco Joel Yolanda Sonido cariñosito Alejandro Baer En Nueva York Puro Arellano Puro Arellano Ya presente La Virgencita reconocida porque Bautizó la mano machida Puro Soñitos Ya vinieron Los número uno Para el Nacho Eso es Sars Super Pantera Limpo Curry Oso UDG Nos encontramos Nos encontramos Y te saqué de la discusión Me diste todo Qué chingón, qué perro Así nomás La primera es la C La segunda es la T Tercera S Adanito 26 2-6 Para Roquero Ense Mojarra Toda la 26 Juan Luis Lapa Guerrero El Niño y el Escandaloso Para El Rayo Para 4 No somos famosos Ni mucho menos De moda Somos el pueblo del sabor Aguadinal Ese Pérez, Pérez, Pérez Nelson Escandalosa Ese maldito café Todos los que faltaron Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Pura Poderosa Los que llevan la corona Dime lo príncipe Y ahora Cholos, 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 Cholos Y las estrellas del éxito Los chumilotes Ese sapo El Whitty El Polo Pivo a los que faltaron Amor Sabes que te quiero Sabes que te amo Carlos No me falles Porque yo Nueva York No te fallaré Y yo sé que No somos muchos Te fallaré Mucho menos vamos No me falles Pero sí siempre representando Todos los adictos al texto Es el líder meyquen La chorro mebo isma Un paramani Es el valguardia Mister travieso No me falles ¡Vamos! Te lo llevarás Dios nos hizo Dios nos creó Dios perdona La cero Los atros Razo 86 ¿Qué trazas? O sea, yo la cara Tanque Ese sí, manchiquis, mancho, loco Para el oso Y el Mickey Para el negro Ese spider, aceca, cholito, flaco Sicario Cholo Pegas, cafetero Toro a cuatro Toro a cuatro La banda de antaño Esta va para el príncipe Familia Ortiz Que chingón, que perrón Chopan y Aguilar Dice príncipe, también desde el E.A. Y el rival Lo confirmó Karo Quintero Estrelladas del éxito Siempre va primero Reyes del imperio Pura banda de atallo Sorray Es el príncipe Steve Irreno Rosita Marcos Blaine Sombra USA Terno, 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 Terno Emilio Bravo El más pinche bravo Ince Capulín, Centillo, Tom y Camarolos que faltaron Sonny Bidi Hijo de Dios Hijo de Malverde El que lo quiera Que lo compruebe Todo la pinche cuatro Ence René Brian, Madrina, Rubia, Melosa Viene para el necio Vaya para Lee Viene para Aldo Todos los que faltaron La pinche cuatro Amor y respeto Amor no le falles Amor no le falles Amor no le falles Pero a Yeñe Jersey No le falles El poder Duela a quien le duela Le pesa a quien le pese Somos la organización Más reconocido Más reconocido y famosa Rayas del imperio Difamado Sol Rai Yudi Casillo Chopperia Terno, Terno Príncipe Emilio Bravo Emilio Bravo Ese Juanito Para el famoso Blue Bandito J Chamaco Josie, Son y Kio Para Yoba Chino, Fantástico Es el Capulín Viene para Slim El Tommy José Reno Bachatas Vicky Sombra USA Viene el Camarón Viene para Chambaco Espercho Esip Laquito Esmai Son y Dian de Nueva York Nunca te fallaré Toda la banda No te fallaré Tu es amor Y respeto Ya dame besos Que yo he recibido Nunca No te fallaré Pero nunca te voy a fallar Esa madrina Saquen a bailar a la madrina Por eso mi corazón Que lo voy a hacer Virgencita Tú que estás en las alturas Protege De todo mal Porque vine a representar a mi familia Lleando Que chingón Que perrón Brooklyn Barrio Churrito S. Joel Blanco Güero Vanadán Johnny Daisy Es aquí en Berlín La famosísima Meña en las que faltaron Hoy Presente con Alex Santos Hoy Muchas gracias Creo que sí Que bonito es lo bonito Damas y caballeros Ya nos restan Poquitos